Uy, la puta madre. Me están re jopiendo ahí. Tomá. ¡Uy, WTF! ¿Quién me vio por atrás así? Ahí hay alguien atrás, cuidado. Uy, qué hijo de reno, mi puta. ¡Eh, mirá! Allá está todo dorado. Está todo dorado eso. Agarrá. Es Scar dorada, ahí hay. Ahí es Scar dorada, mirá. Ahí va el toque. Enfrente. ¡Ah, qué puto! Estaban escondidos allá. ¡Acá! Esperá, decime si viene. Entralmente queda él y nosotros. No, no viene igual, pero está ya escondido en la tormenta. Ahí sale. ¡Ahí está! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Toma! ¡Qué buenísimo! ¡Qué piola! ¡Ah, qué caza ese tipo, loco! Estaban en el edificio tirando cohetos. ¡Ah, qué bien de mierda!